Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 7 de julio de 2024. Tema, Dios. Texto de oro, Isaías. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Lectura alternada, Salmos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Alzad, oh puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el rey de la gloria. Lección sermón Leeré de la Biblia Deuteronomio Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Josué Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Tú pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Y les dijo Josué, Cuando mañana preguntar en vuestros hijos a sus padres, declararéis a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, Eres de los nuestros o de nuestros enemigos. Él respondió, No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Y dijo Josué a todo el pueblo, Así dice Jehová, Dios de Israel, Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, Y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y Aarón, Saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, Los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, E hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Primera de Juan Pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Judas Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras por Mary Baker Epps Dios El gran yo soy El que todo lo sabe Que todo lo ve Que es todo acción Todo sabiduría Todo amor Y que es eterno Principio Mente Alma Espíritu Vida Verdad Amor Toda sustancia Inteligencia Dios es lo que las Escrituras declaran que es Vida Verdad Amor El Espíritu es el principio divino Y el principio divino es el amor Y el amor es la mente Y la mente no es buena y mala a la vez Porque Dios es mente Por lo tanto No hay en realidad Sino una sola mente Porque hay un solo Dios Para tener un solo Dios Y valerse del poder del Espíritu Debe amarse a Dios supremamente No tendrás dioses ajenos delante de mí Éxodo 23 El primer mandamiento es mi texto favorito Demuestra ciencia cristiana Inculca la triunidad de Dios El Espíritu La mente Significa que el hombre no debe tener otro espíritu o mente Sino Dios El bien eterno Y que todos los hombres han de tener una sola mente El principio divino del primer mandamiento Es la base de la ciencia del ser Por la cual el hombre demuestra salud Santidad y vida eterna En la lengua sajona Como en otras 20 lenguas El término bien se usa para denominar a Dios Las escrituras declaran que todo lo que Dios ha hecho Es bueno, semejante a él Bueno en principio y en idea Por lo tanto El universo espiritual es bueno Y refleja a Dios como él es Los pensamientos de Dios son perfectos y eternos Son sustancia y vida Los pensamientos materiales y temporales Son humanos y entrañan error Y puesto que Dios el Espíritu es la causa única Carecen de causa divina Lo temporal y lo material no son pues creaciones del Espíritu No son sino las contrahechuras de lo espiritual y lo eterno Desde el comienzo hasta el fin Las escrituras están llenas de relatos del triunfo del Espíritu La mente sobre la materia Moisés probó el poder de la mente Mediante lo que los hombres llamaron milagros Igual hicieron Josué, Elías y Eliseo Hijos de Israel Los representantes del alma No del sentido corporal El linaje del Espíritu Que habiendo luchado con el error El pecado y los sentidos Está gobernado por la ciencia divina Así como los hijos de Israel Fueron guiados triunfalmente a través del Mar Rojo El oscuro flujo y reflujo del temor humano Así como fueron conducidos a través del desierto Caminando cansados por el gran yermo de las esperanzas humanas En espera del goce prometido Así la idea espiritual guiará todos los deseos justos En su jornada de los sentidos al alma De un concepto material de la existencia al espiritual Hasta alcanzar la gloria preparada para los que aman a Dios La mente mortal es el arpa de muchas cuerdas Que expresa discordancia o armonía Según sea humana o divina la mano que la pulse Antes que el conocimiento humano se hundiera profundamente En un concepto falso de las cosas En una creencia en orígenes materiales Que desechan a la mente única Y la verdadera fuente del ser Es posible que las impresiones de la verdad Fueran tan claras como el sonido Y que llegaran como sonido a los profetas primitivos La misión de Jesús confirmó la profecía Y explicó que los llamados milagros de los tiempos antiguos Eran demostraciones naturales del poder divino Demostraciones que no fueron comprendidas Las leyes de la naturaleza son leyes del espíritu Pero los mortales generalmente reconocen como ley Aquello que oculta al poder del espíritu La mente divina legítimamente le exige al hombre Toda su obediencia, afecto y fuerza No se hace reserva para lealtad menor alguna La obediencia a la verdad le da al hombre poder y fuerza La sumisión al error resulta en pérdida de poder La verdad echa afuera todos los males Y métodos materialistas con la verdadera ley espiritual La ley que da vista al ciego Oído al sordo Voz al mudo Pies al cojo Si la ciencia cristiana no honra la creencia humana Si honra la comprensión espiritual Y solo la mente única tiene derecho a que se le honre En hebreo, en griego, en latín y en inglés El vocablo fe y los términos que le corresponden Tienen estas dos definiciones Estar lleno de confianza Y ser digno de confianza Con cierta clase de fe Confiamos nuestro bienestar a otros Con otra clase de fe Comprendemos al amor divino Y cómo llevar a cabo la obra de nuestra salvación Con temor y temblor Creo, ayuda a mi incredulidad Expresa la ineficacia de una fe ciega Mientras que el mandato Cree y será salvo Exige una seguridad en sí mismo Digna de confianza Que incluye comprensión espiritual Y confía todo a Dios Del infinito uno en la ciencia cristiana Procede un solo principio Y su idea infinita Y con esa infinitud Vienen reglas y leyes espirituales Y su demostración Que como el grandador Son las mismas ayer y hoy y por los siglos Porque así son caracterizados El principio divino de la curación Y la idea del Cristo En la epístola a los hebreos El hombre está subordinado a Dios El espíritu Y a nada más El ser de Dios es infinitud Libertad Armonía Y felicidad sin límites Donde está el espíritu del Señor Allí hay libertad Como los sumos sacerdotes de antaño El hombre tiene libertad Para entrar en el lugar santísimo El reino de Dios Cuando lleguemos a tener más fe En la verdad del ser Que en el error Más fe en el espíritu Que en la materia Más fe en vivir Que en morir Más fe en Dios Que en el hombre Entonces ninguna suposición material Podrá impedir Que sanemos a los enfermos Y destruyamos al error Mantened perpetuamente este pensamiento Que es la idea espiritual El Espíritu Santo Y Cristo Lo que os capacita Para demostrar con certeza científica La regla de la curación Basada en su principio divino El amor Que está por debajo Por encima Y alrededor De todo el ser verdadero La vida es el eterno yo soy El ser que era Y es Y que será A quien nada puede borrar Porque tuyo es el reino Y el poder Y la gloria Por todos los siglos Porque Dios es infinito Todo poder Todo vida Verdad Amor Está por encima de todo Y es todo Ahora leeré Los deberes diarios Por Mary Baker Ebb La oración diaria Será deber de cada miembro De esta iglesia Orar diariamente Venga tu reino Haz que el reino De la verdad La vida Y el amor divino Se establezca en mí Y quita de mí Todo pecado Y que tu palabra Fecunde los afectos De toda la humanidad Y la gobierne Una regla Para móviles y actos Ni la animosidad Ni el mero afecto personal Deben impulsar Los móviles O actos De los miembros De la iglesia madre En la ciencia Solo el amor divino Gobierna al hombre Y el científico cristiano Refleja La dulce amenidad Del amor Al reprender el pecado Al expresar Verdadera Confraternidad Caridad Y perdón Los miembros De esta iglesia Deben velar Y orar diariamente Para ser liberados De todo mal De profetizar Juzgar Condenar Aconsejar Influir O ser influidos Erróneamente Alerta al deber Será deber De todo miembro De esta iglesia Defenderse a diario De toda su gestión Mental agresiva Y no dejarse Inducir a olvido O negligencia En cuanto a su deber Para con Dios Para con su guía Y para con la humanidad Por su sobra Será juzgado Y justificado O condenado Prestar atención Para los científicos Cristianos Ver ciencia Y salud Página 442 Renglón 33 Y prestarle Atención Diaria Científicos Cristianos Sed una ley Para con vosotros Mismos Que la mala práctica Mental No puede Dañaros Ni dormidos Ni despiertos Gracias 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 por escuchar Y que Dios Les bendiga Gracias Gracias por ver el video.